Hola, mi nombre es Alfonso Delgado Díaz y estoy estudiando un bachiller en educación con un camino en los sensores sociales. Estoy estudiando en la escuela normal particular, profesor Gregorio Torres Quintero. Toda institución te ofrena una universidad de 15% de la escuela. Además, tenemos 5 especialidades, español, matemática, sensación social y inglés. Y solo tienes estudiado 3 y medio años. Si estudias este bachiller, puedes ser profesor de la sensación social de los estudios médicos, las escuelas y los estudiantes de universidad, las clases pueden enseñar historias, entrenamiento cívico, ética, y geografía. Otro beneficio de estudiar un aprendizaje en la educación es que aprendan cómo desarrollar las habilidades de enseñanza. Están esperando en la avenida Marte R. Gómez, Colonia Los Évanos, Matamoros, Tamaulipas.